YouTube tenga señal y YouTube tiene señal Bueno, me voy a estar en directo Vale, esperamos el comentario de Arnau Hola Arnau Volvemos a las altas esferas de la pesca con un nivel avanzado de feeder Como me gusta meterme en fregaos Si quieres fregaos, si A estas alturas del año hay que apretar Hola a todos, gente de Burriana Televisión Pronto las haremos en directo Arnau, tan guayat, Antonio tan guayat Hola Antonio Muy bien, ya tengo retorno de todo Bueno, pues esto parece que funcione Así que, vamos con ello Señores, señoras, es jueves, son las 8 y 3 minutos y toca directo Venga, a ver Vamos con otra Venga, va Pescando.es Os juramos que estaba probado de hace 3 minutos 4 minutos 4 minutos Pero es el directo Pescando.es Bueno, pues muy buenas tardes Un jueves más Cuando son las 8 y 4 minutos Arrancamos con este directo Lloviendo Esperamos que la lluvia No haya un corte de luz Y se vaya todo al galete Vamos a confiar en la suerte Y vamos a disfrutar de la pesca Como siempre En este caso Hablando de la modalidad Del feeder en agua dulce Que me habéis preguntado por Youtube Vamos a hablar de feeder en agua dulce Porque nuestro deportista Es la modalidad que controla ¿Vale? Y como siempre Primero le doy paso a mi hermano Que tiene un par de cosas Súper interesantes que contaros Y arrancamos con el sorteo De hace dos semanas De los dos señuelos De Stranger El sorteo al principio o al final El sorteo cuando tú termines Vale Bueno, primero que todo Ya sabéis Porque la semana pasada Estuvimos con Antonio Nicolás Gracias a todos los que vieron el directo Porque fuisteis muchísimos Y hemos tenido Muchos comentarios durante la semana Incluso por la calle De ese gran directo De surcasting avanzado Y hoy entramos En la modalidad de feeder avanzando Así que Antonio Nicolás Muchas gracias El que quiera ver el directo De surcasting avanzado Está colgado Está colgado En el apartado de vídeos De Facebook Y en nuestro canal de Youtube Segunda cosa Y la más importante Que os quiero decir Tenemos una suscripción abierta Voluntaria Eso sí Vais a poder seguir viendo los directos De 2€ con 99 De 3€ A través de iVox Ahí está el enlace En los comentarios de Facebook Muy fácil entrar 3€ es lo que vale Una caja de lombrices Y la tiramos y nos sobra Es decir Es nada Y con ello Nos apoyáis muchísimo Ya que llevamos 86 directos Y creo que ya nos lo merecemos Chavales Así que nada Bueno Pero vamos a seguir Porque esto es lo que nos gusta También podéis Colaborar con nosotros Si alguien Déjame decirlo a mi Sí vale Hemos abierto una bolsa De colaboración Para todos los deportistas Para toda la gente Que practique cualquier modalidad De pesca Vale Tanto para salir en nuestros directos Como para hacer reportajes Para caza y pesca Cuidado porque Sabéis que somos Una de las productoras Que trabaja para Movistar En su canal Caza y pesca Y hay veces Y hay veces que Bueno Los contactos Después de 10 años Trabajando para ellos Siguen habiendo Pero oye Se agradecería Que os sigáis Suscribiendo Que entréis en pescando.es Veréis que en la derecha Del todo en el menú Está colaborar con pescando ¿Cree que voy a fijar? Sí Reportajes con pescando Está en rojo Es un formulario base Nombre Apellidos Teléfono Y comentario Oye que me llamo tal Llamarme Que creo que os puedo ayudar O me apetece salir En caza y pesca Y vemos que podemos hacer ¿Vale? Seáis de la parte de España Que seáis Porque hay veces Que acumulando reportajes Yo me puedo mover Viajar, os conozco Y pruebo la gastronomía del lugar Sigue Vale Y nada Simplemente Que compartáis los eventos Que se crean el día de antes En Facebook Que los compartáis A través de redes sociales A través de vuestra página de Facebook O copiáis el enlace Y lo podéis mandar A vuestros grupos de pesca A través de WhatsApp Que eso mola un montón Que eso mola mogollón Y con ello Nos dais audiencia Y mira Ya habéis colaborado con nosotros Pero en la suscripción De iVoox Con 3 euros al mes Que la tenéis en los enlaces Tenéis el enlace En los comentarios de Facebook Aportáis muchísimo Y os dejamos Con nuestro súper invitado De hoy Hablando de Feeder avanzado En agua dulce Que es el señor Antonio Nicolás Desde Desde Córdoba Desde Córdoba Antonio ¿Qué tal? Hola Buenas tardes Soy Antonio José Antonio Nicolás No Nicolás era de la semana pasada Antonio José Cobos Urbano Muy bien Ya te hemos rebautizado Muchas gracias Por haber contado conmigo Para este rato Gracias a ti Por estar ahí Toda la semana Y aunque sea un ratito No todo el rato Pero siempre Que se lo meto Y me agrada mucho La labor que estáis haciendo Por nuestro deporte Muchas gracias Gracias a ti Arrancamos Saludando a la audiencia Juan Segovia ¿Qué tal Juan? Hoy ha funcionado muy bien Tus vídeos en TikTok Por cierto Nos podéis seguir en TikTok también Marcos Carreño Quitos ¿Qué tal? RGA Sierra Dice que nos ve en diferido El que esté viendo el directo De la tele del comedor Como os digo Todas las semanas Mandadme una foto Tenéis mi teléfono de Whatsapp En el muro de Facebook Me podéis mandar un Whatsapp Con la foto De la cervecita Las papas Las palomitas Lo que quieras Pero que se vea en la pantalla El directo puesto Que eso nos gusta Luego lo compartimos en Instagram Y en redes Arnau por supuesto Arnau Abrahan José Manuel Antoli Emilio Ampar Santiago Berranchea Santi Se me han acabado las anchoas ¿Qué más? Qué cabrón Francisco Manuel Vázquez Que dice Hola Fider España Está viendo Gracias por vernos A todo ese grupo de Fider España Que hace poquito Que lo acabamos de compartir En vuestro grupo Gracias por estar ahí Y bueno La audiencia sigue subiendo Y gracias a la gente Que nos escucha desde Evox Y la gente que nos ve Desde Spotify Y la gente que nos ve Desde la televisión local De Burrana Televisión Porque es mucha Y cuando salimos a la calle Nos lo decís Es decir Y con Bala Pesca Y eso que llevamos haciendo Fotos y vídeos de boda Del del 2006 Y nos reconoceis Bala Pesca Bueno y aprovecho también Para deciros Que si alguien se casa Hacemos reportajes de boda Que te cagas Y vamos en septiembre A Santander ya A hacer una boda De uno de vosotros Vale ya Calla ya Que hemos dicho Vale El sorteo Y empezamos Ah el sorteo es verdad Venga rápidamente Que es rápido En la web Hace dos semanas En el directo con Juan Segovia Entró Javi Moy De Stranger Bus Y nos regaló Dos señuelos Vale Para sortear Así que Los vamos a sortear Tenemos la página Ya preparada aquí El sorteo es entre Todos aquellos Que hicisteis un comentario En Facebook Durante el directo Vale Y no voy a perder más tiempo Aquí están los 130 Y tantos comentarios Que hubo He probado la página web Pero funcionaba antes Os juro que funcionaba Voy a ver si ahora Vuelve a funcionar Y si no Mientras mi mano Modera el directo Yo lo reconfiguro Vale Así que suerte a todos Y gracias por vuestros comentarios Funciona Vale Estos dos Y creo que sacaron suplente Si no lo he hecho mal Vale Mira Antonio Rom Ole Y David Olivares Vale Lo voy a intentar Reponer un poquito más grande Aunque me caiga el formato Antonio Rom Y David Olivares Pontes Vale Escribirme Por mensaje directo Por Messenger Al Whatsapp De alguna manera Ponedos en contacto conmigo Y os pillaré la dirección Y Javi directamente Os mandará a los señores Vale Gracias por vuestros comentarios Primera foto que nos llega De nuestro tío Juanjo Que está viendo el directo Radio aficionado Radio aficionado Que quedan pocos Y se ha puesto el directo Ahí en la pantalla Ahí estamos Vaya montaje tiene Cada loco con su tema Fidel Alex Fidel avanzado La primera pregunta Porque no nos vamos a poner Ni cómo elegir una caña Ni qué ilus montar Porque eso ya lo teníamos Vamos a fuego Que saber Vamos a empezar Con una pregunta Que a mí por lo menos Me incumbe Porque nunca he pescado En zonas de corriente Con alburno Y la verdad es que Nos metemos en materia Pero bien metida ¿Cómo afrontamos una jornada De pesca en un escenario Con corriente Como pueda ser Fortalean Que muchos lo conoceréis Y tiene alburnos Y nosotros queremos pescar Los peces grandes Así que Antonio ¿Qué haríamos en este caso? Pues mira Tenemos Varias opciones Lo primero Dependiendo Si vamos a pescar Lo que es feeder O método Si vamos a pescar feeder Pues Como dice Tienes mucha corriente Tienes que buscar Un cebador Adaptado A la corriente Que no Que no nos Lo desplace La pesca Y ahora Lo fundamental Es evitar Si hay alburnos Es evitar Que tenga Salida de partículas En el engodo A la hora De que caiga en el sitio ¿Por qué? Porque todo lo que salía Sea salida de partículas Es hacer nube Y es mantener allí el alburno Nosotros solemos Evitar a lo mejor Elasticot ¿Por qué? Porque es uno de los cebos Preferidos del alburno Tenemos algunos truquillos Como por ejemplo Si somos muy adeptos A un tipo de cebador Que nos gusta mucho En corriente Pero tiene a lo mejor La malla ancha Y suele soltar partículas Porque nos gusta Un tipo de engodo Que sabemos que nos da Pese en ese escenario ¿Qué es lo que solemos hacer? Pues buscamos algún truquillo O le liamos cinta aislante A todo el cebador Para que no salgan a mezque Por una parte O buscamos Un tipo de engodo Que apriete mucho Que apriete mucho Lo ganamos Le metemos bastante tierra O bastante Buscamos un Un engodo Que lleve mucho pan Mucha harina Para que no rompa Partículas Y nos lo meta abajo Y luego pues Solemos seleccionarlo En el cebo Que le pongamos al anzuelo Ya sabemos Que si le metemos Azticot O Lombriz pequeña Todos esos cebos vivos De carne No los va a buscar Entonces O solemos ponerle Buscamos grano Metemos maíz Buscamos un granito de maíz Un poco más gordo Porque ya hay sitio Donde el alburno Se ha adaptado A comer maíz Y lo notas Cuando echa el engodo Que ves Una mancha De cinco o seis alburnos Detrás del grano de maíz Que se te queda flotando Lo sueles ver En la orilla Entonces Esos peces Se están adaptando Y están comiendo de todo Nosotros tenemos que intentar Meterle una cosa Que no les coja en la boca Que no se entretengan ellos En jugar con ellos ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces Por mucho mucho que haga Si tiene mucha nube Lo sueles tener ahí Hemos intentado estudiar Qué tipo de engodo Le meto que no les guste Si me voy a engodo salado Si me voy a engodo dulce No, al final El engodo es engodo ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo Cuando ahora pescamos Al método Pues le estamos buscando Otro tipo de soluciones Decimos Bueno, pues en vez de meter Engodo Pues meto Micropeles mojados Que me hace Una pasta Digamos más dura Y obligo A la carpa O al pez A que me rompa El sebo Dentro Dentro del método Entonces Escondo Escondo El sebo Que tenemos Puesto en el anzuelo Y la carpa O el barbo O el pez Que estemos buscando O así más grande Él suele llegar Romper en el método Y encontrarse Con nuestro sebo Con el anzuelo Es una de las opciones Que es verdad Que nosotros solemos hacer Pero el argunno Es bastante Tanto el argunno Como otros peces Que hay muchas veces Que queremos evitar No queremos evitar el argunno Pero a lo mejor Queremos evitar El pez gato Que sean de pequeño tamaño Son Según en el escenario Nos vamos a ir encontrando Con serie de truquillos Que mismo nosotros Vamos a ir probando Que es lo que vamos a intentar Para evitarlo Pero que casi siempre Casi siempre Molestia Nos va a ser Durante todo Eso seguro Dos cosas Una Comentan desde Youtube De PescaTV Dice Por cierto ¿Cómo decís que hay que hacer Para lo de caza y pesca? Entra en la web www.pescando.es Y en el menú De abajo del todo Si estás en el móvil O en la derecha del todo Si estás desde el ordenador Verás Colaborar con Pescando Y hay un formulario de contacto Que pone colaborar Y pones nombre Y usuario O sea nombre Apellidos Teléfono Y un mensajito Y me llega un correo Y ya está Y yo te llamo Y hablamos a ver Que podemos hacer ¿Vale? Y la otra Lo hacemos los directos Para solucionar dudas Que tenemos el guion hecho Y hay muchas cosas Que solucionar Pero El que tenga una duda En el tintero Que vea que podamos solucionarla Intentaremos solucionarlo No tenemos la razón de todo Evidentemente Y no sabemos todo Pero lo sacaremos encima de la mesa Y lo comentaremos ¿Vale? Así que comentarios para adelante Vale Antonio Y otra solución Para evitar estos peces pequeños ¿Podría ser Meter un anzuelo Con un poco más de hierro? Ten en cuenta Que si hablamos de Fider avanzado Me imagino Que es que lo estáis diciendo Para temas de competición En temas de competición Nosotros tenemos Una limitación Bastante grande En el anzuelo Es que nosotros En Fider normal No podemos pasar De 7 milímetros De anzuelo Entonces Yo no Entre la pala Y el pico del anzuelo Digamos Entonces yo no puedo Yo no puedo llegar Y decir Bueno Como tengo alburno Pues le meto Un anzuelo del 2 Le meto 5 granos de maíz Y esto lo evito Eso yo no lo puedo hacer En competición Yo tengo Yo estoy limitado A un número de anzuelo En competición Por libre Si lo puedo hacer Claro Por libre Lo que yo quiera Pero en competición Estamos limitados No porque sea más gordo El hierro En el mismo número Yo pesco con un anzuelo Del 14 No porque use Un red magos Por ejemplo Que es un anzuelo Que es un anzuelo finito O un 3311 de selsa Que es un hierro gordo Bato No No lo influye En que tenga el alburno Molestándome El alburno no viene A molestarme al anzuelo Viene a molestarme Al sebo que yo le he puesto Entonces Si yo no me puedo pasar De cierto número De anzuelos Pues no No puedo evitarlo Yo he ido a la solución rápida Pero me parece muy bien Esa limitación Porque uno tiene que Solucionarse la papeleta Con los engodos Y con el tipo de comida Cosa que me parece La verdad es que Súper interesante Entonces para resumir Hemos dicho Un feeder Incluso taparlo Con cinta aislante O que no tenga Demasiados agujeros Y un engodo Bastante apretado O muy apretado Que nos obligue A que los peces Sean casi casi Los que tengan que romper Esa masa Y vayan a buscar la comida Y para evitar el alburno Sobre todo No poner asticón Porque entonces estamos perdidos Claro Normalmente Lo solemos evitar Metiendo Bastante grano Dentro del cebador Si estamos hablando de feeder Bastante grano Y haciéndole tapones A los dos lados En vez de poner Todo el cebador Relleno de engodo Solemos meter Muy poco engodo Rellenamos con trigo Con cañamón Con maíz Llenamos el cebador Y ahora Le ponemos Con el mismo de hora Ahora que cargamos Un tope por un lado Y otro tope por el otro Para que cuando rompa Rápidamente salga grano Y evitar Desde luego En las envillas Cuanto menos engodo Mejor El suficiente Para que te llegue al sitio Y ya está Si hay alburno Con trimeno Engodo Metan mejor Aunque lo hagas apretado Porque al final Se te va a soltar en el agua Se te va a soltar en el fondo Va a ser nube Va levantando La mancha de peces Porque la carpa Cuando suele llegar A tu cebadero Lo que hace es mover fondo Y si tú Has metido un engodo apretado Pero se ha soltado en el fondo Al final ese engodo La carpa Grande Al moverlo Lo va a levantar Y va a ser Este nube de peces Muy interesante La verdad es que sí Además hay muchos concursos En la zona de Cortaleña Aquí en Valencia En Riola Y hay muchísimo gente Que va a pescar allí Porque yo estuve En el concurso En el sorteo De puestos Este año en Federación Para mi club A principio de año Y es que Es bárbaro Entonces Súper interesante Vale Ahora En vez de irnos A un sitio concorriente Nos vamos a un escenario normal A un pantano Con aguas quietas Grande o pequeño Y igual tenemos Carpa que carpín ¿Cómo pescamos a la carpa O cómo pescamos al carpín? Con el La verdad La verdad que Son especies que comen Vamos Que comen lo mismo El carpín Hay escenario En que tú quieres evitarlo Dices Bueno pues El carpín lo voy a activar Con elástico Y voy a pescar Pero no Al final Comen lo mismo ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros Más que nada Solemos hacerlo En la hora de la presentación De la comida El carpín No es tan igual Comiendo como la carpa La carpa llega Y come inclinada Hacia abajo Y va absorbiendo El carpín come recto Come recto Entonces Casi siempre come A dos Tres centímetros levantado Hay veces que se inclina Pero él suele mover Y no es un pez Que se inclina A la hora de comer Los que medio Lo hemos estudiado Un poquito Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Pues intentamos Seleccionarlos Metiéndole un engodo Más pesado Que ellos no lo puedan No un engodo Un sebo más pesado A lo mejor Si yo tengo Entre carpa y carpín Yo sé que con un granito De maíz O con dos ásticos O con dos ásticos El carpín Se me va a activar Pues ¿Qué hacemos? Le metemos dos granos De maíz Un poquito más gordos Intentamos Pero cuando tú tienes Mucho carpín Y mucha carpa Es muy raro Que tú los desplaces ¿Qué es lo que hacemos? Pues intentamos Buscar un tipo de engodo O otros Que le gusten más a uno Yo pesco aquí En un embalse Con mi club De Hinojosa El club de Fidel Hinojosa Y pescamos En un embalse Que es verdad Que ese lo tenemos Que hay Muchísima cantidad de carpa Muchísima cantidad de carpín Pero ¿Qué es lo que pasa? Que hay un carpín grande Que nos interesa Pescar el carpín Porque es un carpín De kilo Kilo y medio Que trabaja mucho Prefiero esos Prefiero 10 de esos Que una carpa de 10 kilos Claro, claro Lo va a sacar en un momento Pero hay veces Que el carpín Que está activo Es de 100 gramos Y la carpa La de 600 gramos Nosotros solemos Seleccionarlo Con un engodo Buscando el tipo de engodo Hay veces que el carpín Según el tiempo Casi siempre nos lo pedía Dulce O lo buscábamos Y decíamos Bueno Pues como lo cambio Y en vez del dulce Me meto el salado Hay escenarios que no Que es todo lo contrario Que la carpa se te activa Con el dulce Y es porque A lo que más Afluencia de pesca A lo que más acostumbrado Que los pescadores Le suelen echar Nosotros lo tenemos Por zona Digamos Lo tenemos estudiado Y decimos Bueno Aquí la carpa Se come más El engodo salado Y el carpín El dulce Cada escenario Es un mundo No te digo Que eso sea una norma Que te vaya a servir En todos los sitios Porque más que nada Suele ser Según lo que le suelan Echar los pescadores Que vayan a ese tipo A ese escenario Es un comentario De orilla Muy muy extendido El dulce Y el salado Invierno Verano Pero es lo que tú dices No hay una ley Escrita exacta Y es en función Del escenario Y a veces En los sociales Que nosotros hacemos Los que pescan Por la tarde Los de la mañana Y dicen Hoy no quieren gusano Y todos los peces Comen asticot O sea Comen maíz O al revés Hoy no quieren el maíz Y aunque le pones un camión Quieren asticot Y uno pinchadito Y ya van Y haces Pero que cada día Pues ¿Por qué? Pues porque Mejor no saberlo Porque si no No tendría gracia Pero hay Es lo bonito Esa es la pesca Que cada día E incluso Tú Vamos A todos los que Nos están escuchando Les ha pasado Que ha ido a entrenar El día de antes Y al día siguiente En el sorteo Te ha deparado En el mismo puesto Y ya Te ha frotado las manos Ha dicho Vale ya sé Como son aquí Ya ha llegado Al día siguiente Y dicen Pero como es posible Que es que no Dejen ningún pez ayer Pues es distinto O en la misma pesquera O en la misma pesquera Por la mañana Hacer un cero Y por la tarde Ganar el sector O ganar incluso La manga A mí me pasó también eso Pero Leche ¿Qué pasa aquí? A mí me pasó Y luego El señor que pescó En mi pesquera Esa noche Me llamó A ver qué engodo Le había dado Porque yo prefiero Darle el engodo Que me sobra Que ya está húmedo Que yo no lo congelo No el señor Oye que pesquen Que es un social Que yo lo que quiero Es divertirme A mí me da igual Y luego me llamó Oye que eso que era Porque le he mezclado Con el mío Dice Y es que no paraban De picar Fue muy curioso A mí me pasó A mí me pasó En un selectivo De primera división Andaluza Aquí en Andalucía Me pasó En un campeonato De CUP Me pasó eso parecido Que me tocó Un puesto Que a priori Era malísimo Me tocó Hacíamos manga Por la mañana Y por la tarde A priori era malísimo No solíamos sacar peces Porque la zona de pesca Digamos que Otra En el lado En el extremo Opuesto De digamos Del escenario Y por la mañana Pues se me metieron Los peces De una manera Vamos Desorbitada De una manera Que incluso No solemos pescar Y que solemos pescar La inglesa Y pusimos Al Q Y yo puse La inglesa Y yo saqué Una burra de peces Y el que le tocó Por la tarde Me puso Y dice Por lo menos Me voy a divertir Y sacó Un pez ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una No hay una ley escrita Es verdad que hay escenarios En los que Tú sí sabes Que vas a tener Mucha, mucha más pesca Por la tarde Pero es porque Son escenarios Que suelen tener Mucha tralla de pesca Durante la semana Durante la semana ¿Qué es lo que pasa? Que yo Por la mañana Está la gente trabajando Ahora Son escenarios Que tú A las 3 de la tarde Has salido Y saben los peces Que a las 4 O las 5 de la tarde Va a llegar Van a llegar La gente Que ha terminado Trabajar Y ellos mismos Aprenden Que muchas veces Creemos No, el pez no Sí aprende Y aprende horario Y aprende normas Y aprende muchas Muchas cosas Porque hay veces Hay veces que es verdad Que no lo demuestra Que tú dices Hemos estado de competición Y no hemos visto ningún pez Y ayer mismo En mismo horario Que lo hicimos En el mismo horario En el entrenamiento Hemos pescado Y todos nos hemos divertido Sí, pero porque No habéis seguido Las mismas normas Es verdad que Hay veces que estás pescando En el escenario Y lo tienes lleno Yo he pescado Yo los dos días De entrenamiento Ahora que hemos tenido El campeonato de España De método libre Hemos estado entrenando Y sacando peces Aburridos de sacar peces Y hemos tenido El escenario lleno Hemos entrenado todo Hemos ocupado Los puestos Que hemos Porque hemos llegado A la competición Y no estaban los peces Pues es muy sencillo No hemos seguido Las mismas normas O las mismas normas Que se han seguido Durante la competición Nos hubiéramos puesto Todos de acuerdo Y hubiéramos dicho Señores No vamos a bajar Al puesto hasta tal hora No vamos a echar La comida Todo a la vez Hasta tal hora Y no vamos a empezar Todos hasta tal hora Que hagamos El mismo ruido Lo mismo Hubiéramos encontrado El mismo efecto Pero eso es muy difícil Ponerte en complot Con todos los pescadores Porque uno llega Una hora Es verdad que los puestos Lo hemos tenido Todo ocupado Pero no hemos hecho El ruido Todo a la misma vez Los peces No han notado Algo raro Que decís Bueno Que pasa aquí Que en todos los puestos Ha entrado mucha gente Están moviendo Están moviendo Golpes Poniendo panieres Lanzando para se va Es muy distinto Y es verdad Los puestos han estado llenos Pero no hemos hecho Todo con el horario Estricto Que se sigue en una competición Que todo se mueve a la vez Que todos lanzamos Para medir las cañas A la misma vez Que todo Eso es distinto Y los peces lo notan Ven algo raro Y se van Lo apoyo Os corto un momentito Conocemos a Currillo Y seguimos ¿Vale? Eso me lo acompañaba El presidente De la Federación Valenciana De Pesca José Segura El otro día Cuando le hice la entrevista Como estás diciendo tú Los peces tienen memoria Y tienen costumbres Los sociales En Fortaleñ Como muchos O la mayoría De los sociales Que hacemos Y suelen acabar 12, 12 y media Y justo es esa la hora En los que los peces Vienen a la parte del río Donde están las pesqueras Porque la gente Cuando acaba de pescar Coge el cubo Y hace ¡Bum! La comida que me ha sobrado Al agua Para que los peces Coman y se pongan grandes Y encima eso no contamina Cuidado con esto Entonces a las 12, 12 y media Lo que hay que hacer Es tirar por abajo La caña de los cebadores Porque vienen de las cañas A comer aquí ¿Vale? O sea que eso apoya Lo que tú estabas diciendo Y luego Es que sabéis que siempre Que preparamos un directo El deportista Durante el día Y el día de antes Me manda fotos y vídeos Pues todo lo que estáis viendo aquí ¿No? Pero me manda uno Antonio muy curioso Que es este Es Currillo Háblanos de Currillo Sí, sí Ese es mi amigo Currillo Además Es un embalse Que yo pesco aquí en Córdoba Que está en Cerro Muriano Para la gente de España Que conoce Está muy pegado A la base militar De Cerro Muriano Vamos Además Está todo el día pescando Como oyendo las maniobras Y oyendo Pero los peces No se asustan De oír los petarnazos Y ahí hay una gran Gran cantidad de patos Hay muchísimos patos Pero este Digamos que es un pato Que no está No No entra en la En la familia De los demás Siempre le están Espantando O pegándole Que lo veo yo Y desde las primeras veces Que empecé ahí Como lo veía siempre apartado Empecé a echarle Le echaba mi comidilla Y se la echaba Pero nunca se me arrimaba Nunca, nunca Se lo echaba Bueno, pues ahora Llegó a cogerme tal confianza Que ya lo estáis viendo Además Me senesiona Me quita los granos de maíz Que muchas veces Le tengo que decir Bueno, comete Que me quita los granos de maíz Pero yo ahora Tardo Ah, va por el maíz Sí, que es verdad Sí, sí Va por los granos de maíz Ahora yo a lo mejor Tardo Es limpia Es limpia Vamos viendo Porque sabe que debajo Tengo más granos de maíz Yo, sabe Ahora tú Tardo Pues ya ve como es Que están haciendo Espera que si me veo la cara Ahora te enfocará Y el móvil Puesto a la cara Si le enseñes la cara Te enfocará la cara Hola Natura Bueno Antonio Se llama Natura Mi hija Mi hija Sí Hola Natura Escúchame Una pregunta más En referencia A lo de seleccionar Carpa y carpín Porque es otro comentario De orilla ¿El anzuelo más largo De 50 Coge carpas Más grandes Y el anzuelo De 50 Coge carpas Coge carpín Para aquello De que el carpín Es más receloso Y se mete en el cebador Ahí Y la carpa grande Va dando vueltas A ver qué pasa Hay dos preguntas De YouTube Rápidamente Pues mira Te voy a decir Que no Normalmente No tiene nada que ver No es porque te salgas Del cebadero Porque como te he dicho antes La carpa Suele comer más En el fondo Que el carpín Un poquito más levantado Si tú le das un bajo De un metro O de 80 Muchas veces Es nuestro recurso Pero para todo lo contrario No para buscar la carpa Sino para buscar El pez más receloso El carpín ¿Por qué? Porque le va a dar más libertad Le va a dar Una presencia Tentación de postura Más Digamos Más natural Y el carpín No va a dejar Que llegue abajo Cuando tú le pones Un codal De un metro O de 0,80 Normalmente Va a notar Que va a decir Me ha comido Y todavía no había Yo estoy seguro Que no me ha llegado El cebador abajo Sí El cebador ha llegado Lo que no te ha llegado Es el metro De caída De dos Y la carpa Sí Nada Que a veces Somos recelosos En aguantar Esos 50 centímetros Justos ¿Sabes? O incluso entrenando Hacerlo más corto Y es muy interesante La gameta De más de 50 Incluso de un metro O a veces de metro y medio Que las hemos montado Para provocar esa caída Porque al final Si tú tiras recto Y utilizas el tope Cuando el cebador cae El anzulo cae recto Encima del cebador Y esa caída natural Es mucho más efectiva Que querer pescar cerca Sí, porque no se puede pescar Con cebadores flotantes No, no Nosotros tenemos que tener Una medida La mínima es Centímetro y medio Por centímetro y medio Y como mínimo 15 gramos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces 15 gramos de plomo En el feeder O del peso en total Total del feeder No, no, no En el cebador En el cebador Tiene que haber mínimo Un plomo de 15 De 15 Sí, porque tú Nosotros cuando estamos Pescando la pesca del carpín Una de las cositas Que solemos hacer Todos los competidores Es que no siempre cargamos Porque el carpín no pide Para que tú mantengas No lo sacies Digamos No lo mantengas No pide que estés Todo constantemente Y además Cuando es pesca de velocidad Tampoco te es necesario Cargar cada vez que lances Si estás pescando Una pesca muy rápida De pesca cada dos minutos Pesca cada minuto y medio Pues carga una vez Y a lo mejor dos veces no Entonces Ellos por eso te exigen Los 15 gramos Y que afondes No que tengas Correcto No que tengas flotado Es una cosa Es una de las cosas Que digamos Es una de las cosas Que piensan todos los pescadores Es que la pesca del feeder Es muy fácil Es muy fácil Porque tú le metes la comida Y estás pescando al lado Pero no No, no Porque tú estás obligado A no hacerle una presentación Yo he sido pescador de Q Y nosotros Toda la base De los grandes competidores de Q Es la presentación Del alimento Según Tú tienes que jugar Con el escenario que estés Para presentar una comida Totalmente natural Cada vez como ellos Identifican que la comida Cae natural Y nosotros Eso no lo podemos hacer Nosotros No es natural Que un asticot caiga De esta preview Hasta el fondo Eso no es natural Claro Eso no es natural La manera de carnarlo La manera de caer La manera de ponerlo Que esté entero Que se mueva Que no sea un asticot Que has lanzado cuatro veces Se mueve un poquito No El asticot nuevo Siempre Que es barato Todo eso es presentación Del cebo Y al final son peces Pies quietos Bueno es que aquí Tenemos que atender A redes sociales Porque ya llevan un rato Las preguntas Primero El que más lejos estaba Ahora no lo veo El tamizado no era este A ver si era de Youtube Ah si Hablando antes De los Cuando hablábamos De las semillas Que tú has dicho Poner en el cebador tal Dice ¿No es mejor El grano encolado? El grano de maíz Mira Lo del tema De encolar el grano Hay personas Que Que si Que les gusta Y escenarios Que te lo admite muy bien Pero ¿El grano triturado O entero? No entero Hay cola de grano Que encolar el grano ¿Qué es lo que pasa? Que al final No lo sabía Los que hemos usado La cola de grano Es casi un engodo Que aprieta Si tú pescas en un sitio Donde tienes Algo de corriente El grano suelta pronto El grano según lo encoles Suelta pronto Pero no es como Por ejemplo El El encolar gusano Que en el momento Que empieza a caerle agua Esa cola de gusano Como el gusano Tiende a moverse Pronto se van sortando Los granos Los granos No se mueven Entonces Tú has hecho una pelota Y la han metido Si encima la han metido Apretada En el cebador Cuesta mucho trabajo Que eso se deshaga Si estás pescando En un sitio con corrientes Si al final Al final se deshace Pero Cuando pescamos Para competición Que nos gusta Una actividad más rápida Es verdad que funciona Es verdad que funciona Porque tú En la cola de grano Es una cosa que está ahí metida A mí Yo lo he dicho Como recomendación Porque es lo que solemos usar Para que tenga una acción Más rápida Nosotros Al tema de competición Queremos evitar una cosa Pero tampoco Una cosa que nos duerma Para decir Bueno de aquí a dos horas Voy a ver Y es verdad que Cuando usas cola de grano Muchas veces Estás tirado Diez minutos Si no tienes nada Lo que hemos hablado antes Estás en un embalse Que no tiene nada de corriente O poca profundidad Y no Y a los diez minutos Has sacado Y todavía has tenido La pelota dentro Con él Ya Con él Mío Tuyo Que no veo el nombre Marcos Peiro Dice Buenas tardes Desde Youtube ¿Cómo utilizáis la tierra Para darle peso al cebador Para que llegue al fondo rápido? ¿Qué proporción Y tipo de tierra utilizáis? Gracias y saludos Pues mira Eso Te puedo decir Que hay muchos tipos De tipo de tierra Hay muchos tipos En lo que es Que se comercialice Y luego Está la tierra de surfase Que es la que usamos A lo mejor para el arbuzno Que es Esa rompe en superficie Tienes tierra de somes Tienes tierra de rivieres Hay muchos tipos Muchos tipos de tierra La proporción Si yo te dijera Como he visto Algunas proporciones Tú no te lo creerías Yo he visto campeonatos En los que nos hemos querido Meter Nada de comida Para que no Y he visto Rellenar barreños De 25 kilos Lleno de tierra Y echarle Medio kilo O un kilo De engodo Y lo mismo He visto Hacer proporción De 50 a 50 Es según Como te encuentras En el escenario Una proporción De 50 a 50 Yo siempre la he visto bien Una proporción Es lo que me ha gustado Para una cosa normal Nosotros Tienes que tener Mucho cuidado Porque La gente Que no ha usado tierra Que no la ha usado tierra No sabe Si tiene que mojar El engodo Después de meter La tierra La tierra Tú tienes que mojar El engodo Y luego meterle La tierra No echarle Porque si no Luego lo que hace Es un barro Hace un barro Y ya suelta esto No Tú tienes una tierra Que normalmente Está húmeda Es una tierra húmeda No una tierra en polvo Es una tierra que tú ya Cuando la coges Y la aprietas Se te queda como bola Para que compacte Como el engodo Claro Claro Esa es la que luego La añade al engodo Para que no le haga daño Ni lo seque Ni lo moje mucho En demasiado Que tú luego No le tengas que añadir agua Porque el que no la ha usado nunca Luego añadirle agua A una tierra A un engodo con tierra Es complicado Porque se le puede hacer un barrizal Ya no pega Y ya la has estropeado Puedes hacer alfalería con ella casi De una vez que te has metido Para no salirnos A mí es verdad Yo De que Normalmente Si yo llego a un sitio Que en la orilla Como por ejemplo Ahí se está viendo Yo le pueda Coger algo de tierra Y tamizarle Quitarle la piedra Tamizarle Y aprovechar esa tierra Suelo usar la que tengo en la orilla Yo voy a decir La misma La misma del escenario La misma del escenario Suelo usarla Hay veces que en el río De haber tenido subida Y bajadas Tienen mucha grea Digamos mucho lodo Que esa es una tierra Que pega muy bien Que es la tierra de Riviere Digamos Esa Normalmente yo lo recomiendo Es verdad Que Si yo quiero buscar Un tipo de Es que yo quiero Que me haga una nube roja En la tierra Pues ahora me voy Y compro una tierra De surfase Rojo Que también la hay En distintas tonalidades En la tierra Porque ya Eso es otro mundo Es que en España En España Digamos No tenemos mucha cultura De usar mucha tierra Pero fuera de España Es otro mundo Hay gente que no pesca Nada más que con tierra Y aroma Para no meter alimentos Para no hartarlos Atraerlos y no hartarlos Un tipo de pesca Una vez que con tierra Y aroma Un tierra aromatizado Y dicen Ellos escuchan el ruido Ven la nube Ven todo Y pescan con eso Aquí hay menos cultura Porque es que es verdad Que estamos en un sitio Donde los peces comen Pero tú Aquí hay En casi todo el escenario De España Tenemos escenario Donde solemos ir a pescar Que son peces comilones Ahora Te vas a Centro Europa Te vas a muchos sitios Que vas buscando Unos pececitos Que ni los conocen Una bremita chica Abusan de tierra Y ahí le añaden el fují O le añaden cuatro gusanitos Y con eso se mueven Pero claro Tiene que ser tierra humedecida Que tú Te hagas la misma acción Que cuando coges el engodo Que tú lo coges Te aprietas Y esa es la que le añaden Luego a un engodo ya mojado Que no lo vaya a afectar Vale Más cosas De PescaTV Preguntaba Dice Pero el cebador de caída lenta Si está permitido Hablando de antes De las caídas de los anzuelos Que decía mi hermano De poner gametas muy largas Para aprovechar la caída ¿Está permitido? En competición Nosotros tenemos Hay cebadores Vamos Los que estamos Todo el mundo Cuando hablamos de cebadores De caída lenta Asimilamos Una canastilla Y arriba Como un buldo De estos de los que pescábamos La trucha Antiguamente ¿No? Y ahora tú lo rellenas de agua A tanta parte ¿No? Hasta para que te caiga lento No Eso nosotros no lo tenemos permitido Porque necesitamos 15 gramos De esa manera ¿Cómo Demuestras tú Que tienes 15 gramos? Tú al meterle un plomo De 15 gramos Ahí no hay caída lenta 15 gramos Baja Y encima Lleno de engodo Ahora Dicen que Quien hace la ley Hace la trampa Pero son cosas Que a mí no me gusta Porque dices No hay gente Que te puede decir Es que no Es que tú Yo por ejemplo Vale Pues yo tengo un cebador Con 15 gramos Ahora le meto un neopreno Y lo pongo Y eso va O un polispam O le pongo cualquier cosa El cebador El cebador no se puede modificar Que son cosas Es buscarle los tres pies al gato Y decir No quiero hacerlo Entonces eso no Claro Se sale ya de nuestras normas Mira Jorge Revert Valero Desde Facebook Nos pregunta ¿El tamizado del engodo Favorece para los carpines? Hombre El tamizado Lo que es que te El tamizado del engodo No es que favorezca Ni que le haga daño Hay veces que Según el tamaño del carpín Lo quieres con una granulometría Más gorda Pero al final La acción que tú vas a hacer Por muy tamizado que esté O no lo tengas tamizado Cuando tú llegas Y le metes Aprieta En el cebador Y lo metes Ahí ya se le ha acabado el tamizado Y se le ha acabado todo Y así estamos hablando De meterle grano en medio Es verdad Que el tamizado A los que Normalmente Le tenemos más fe Al tamizado Somos los pescadores Que venimos del cub Porque Correcto Porque utilizas la caída Utiliza así Pero luego Y evitas Evitas los Evitas los grumos Que caen más rápido Entonces lo tamizas Y te haces a nube más Claro Pero cuando tú eres Tú vas a apretar una canastilla Tú dime a mí Qué sentido Qué sentido tiene Que tú Que tú has visto Que tu engodo está mejor Has repartido mejor Las partículas de aroma Has repartido Para ese aspecto sí Para ese aspecto sí Yo recomiendo el tamizado Porque el tamizado Lo que me hace a mí Yo lo uso más que nada Es para que me repartan Y me hagan un engodo homogéneo Un engodo homogéneo No para la textura Ni para Ni para No Sino porque yo Si yo no No tengo mi batidor Que ahora Con los temas de los batidores Ya el tamizado es tontería Porque tú has batido Si eres de los que los mueves Con la mano Y le has echado el agua Es verdad Que tú cuando llegas Al final del cubo A lo mejor tienes todavía Parte seca del engodo Porque no lo has hecho bien Entonces el tamizado Es que sea una mezcla Muy homogénea Pero no que te pueda Venir bien Para un tipo de especie O de la otra No, no, no Para lo mejor Para pescar a la caída Con Con el anzuelo Que hablábamos Un anzuelo largo Prensas poco el feeder Y pones un feeder Que tenga el plomo abajo Y cuando tú lanzas Rompe enseguida Y si lo has tamizado O lo has hecho con la maquinilla Pues haces una No tienes esos grumos Pero bueno A mí me gusta La maquinilla y tamizarlo Yo no me gusta el tamizado Pero es por eso Es única y exclusivamente Es por el tema De que me hace El engodo homogéneo Yo sé que Tanto el que tengo arriba del cubo Como el que tengo abajo El engodo está todo igual No me voy a encontrar A lo largo de la jornada Conforme yo vaya a gastar Otro tipo de engodo Que a lo mejor no me va a venir bien Sobre todo por tener Toda la jornada El mismo tipo de engodo Taparlo con un trapito húmedo Que no se nos vaya secando Y siempre trabajas igual Si no pierdes el ritmo Otro detalle que suma Hay cubos que vienen Con ya tapa Y agujeros Para meter la mano Sobre todo en verano Porque en verano Se va secando Y si le vas metiendo agua Se te rompe el engodo Lo deshidratas Lo hidratas demasiado Y ha jodido Bueno que me enrollo Vale Juanjo Es conveniente Atento a la pregunta ¿Es conveniente cebar? Este es Juanjo Rebla Nuestro tío Que me han dado antes la foto Que es radioaficionado El que es radioaficionado Que nos llame Y le diremos Cómo contactar con él ¿Es conveniente cebar Con el no mismo que carnamos? Es decir Gusano en el cebador Y gusano en el anzuelo ¿No los estamos hartando? No, no, no No tiene nada Muchas veces te paras tú a pensar Dices Bueno Con todo lo que tengo yo ahí abajo ¿Ahora se van a comer mío? Es una cosa que no solemos preguntar Pero yo Yo si A mí me gusta pescar Me gusta cebar Con lo que pesco Me gustaría Muchas veces me gustaría Que la gente Viera Vídeos que hay Al ritmo que absorbe un pez Cuando te entra un pesquil Sí Es que nosotros somos incapaces De echar en una jornada Lo que se van a comer Una mancha de peces ahí Yo lo he visto Una copela Una copela de maíz A una carpa De 3 kilos Le cuestan 3 chupas Chuf, chuf, chuf Y se la ha fumado Mira Yo tengo Yo tengo Mi amigo Antonio Granado El cuco Como lo conocen aquí Es su tienda aquí en Córdoba En la pasión por la pesca Él tiene un acuario grande Entonces nosotros Lo hemos usado muchas veces Para ver Como suelen comer esos peces Por eso te digo Que nosotros hemos visto Como como un peo Como el otro Y tú sabes que Cuando la gente piensa Voy a pescar carpín Voy a buscar Lombriz de competición Que es la más finita Y la voy a pinchar De esta manera Para que el carpín No tenga detrás Bueno pues nosotros Le hemos echado Lombriz de siluro Que son casi como un dedo De gordo Y de larga Y hemos visto carpines Así De 80 o 90 gramos Bebérselo en un segundo De lo que hay a ser Y así ¿Cómo se ha bebió eso? Es que no lo hemos dado cuenta Muchas veces Le damos nosotros Más importancia O nos creemos Que van a estar más delicados Que lo que en verdad Están Porque Porque muchas veces Pecamos 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 De cebo pequeño Muchas veces Estamos pescando A mucha profundidad Que hay poca luz abajo Y tú dices No aquí los peces Están finos Los peces están muy delicados Yo tengo que poner Un anzuelo de repente Un gusanito Y esperar una picada O provocarnos Y ahora ha llegado Y dice Pero hay que ver Que he estado todo el rato Pescando Y ha llegado uno aquí al lado Se me ha puesto Ha puesto una caña de mano O una caña de esta Ha puesto un anzuelo Y tres granos de maíz Y ha visto 20 piquedas Claro Es que el cebo de ese hombre Si lo han visto Pero es que tú La has escondido ya Tan demasiado Es que ni a un bico Ni a un cusillo Es que a manía No nos gana nadie A los pescadores Eso no lo demuestran Te digo una cosa No lo demuestran mucho Los ingleses y los franceses Cuando vienen aquí a pescar Que dicen No sé como ustedes Sois tan delicados Y montáis Y dicen Si ustedes tenéis aquí Peces que son aspiradoras Ellos pescan con anzuelos grandes Y es verdad Dicen El repaso que me ha dado Y yo aquí con un 20 de anzuelos Y dos gusanitos Claro Si es que no han visto Ahora otra cosa Si es verdad Que muchas veces Si tienes que Con respecto a la pregunta Que me estás haciendo Vale Si pesco con gusano Que le meto gusano Pues sí Pero hay muchas veces Que a lo mejor Si tenemos sitio rocoso O sitio donde se te puede esconder Pues lo que solemos hacer En el anzuelo Si le metemos un anzuelo Un gusano vivo O lo que sea Y en el cebo Pues ponerlo muerto Para que no se nos esconda Durante de redes Es la única diferencia Que solemos hacer Pero normalmente Yo recomiendo Meterle Con lo mismo Que vamos a pescar Pues sí Tengo una pregunta Desde TikTok Un segundo Tengo que nutrir Radio sociales Pregunta desde TikTok De Tony Buenas tardes a todos Recomendáis hacer el engodo El día antes Y te pido brevedad En la pregunta Que tengo un par más Y nos íbamos quedando sin tiempo Pues mira Yo si te lo quieras Que sea breve No es que te lo recomiendes Yo lo hago siempre Incluso te recomiendo más Te recomiendo más Hacerlo la semana de antes Y congelarlo Y descongelarlo El día Pero son granos Eso es como lo hacen Como lo hacen mucho En Inglaterra Y por ahí Porque es verdad Que se le reparte Totalmente el aroma A todo el engodo Pero si no La noche de antes A no ser que viva En Andalucía Que tiene 45 grados A las 12 de la noche Que se te va a poner malo Ya te lo digo Pero si tú estás en un sitio Que tiene una temperatura Que no se te va a criar Porque estamos hablando De semillas y cereales Yo si lo recomiendo El día de antes Mojarlo Vicente Belmez Desde Youtube Dice Buenas tardes equipo Al maestro Cobos Una pregunta ¿El cebador con elásticos Para amortiguar la embestida Del pez en la picada O sin elásticos? ¿Es efectivo o no? Para, espera Y dice Cuando pregunto si es efectivo Me refiero a si el pez Se autoclava mejor o no No es que se autoclave mejor o no Muchas veces Nosotros con lo del elástico Es según el tipo de anzuelo Es verdad que Lo que nosotros llamamos O el power boom O elástico más fino Yo con anzuelos De hierro muy gordo No lo recomiendo Porque tú Lo mismo que Si das con un pez Que tiene la boca tierna Se va a clavar Pero muchas veces Tú crees que la has clavado bien Una carpa grande Cuando hemos usado Anzuelos más grandes Y tú crees que la has clavado bien Y lo que te ha hecho Es muelle El mismo elástico Te ha hecho un muelle Que ha impedido Y luego has dicho Que pesco con el elástico Y pierdo peces Y yo lo pongo Para que no lo pierda Porque la embestida Cuando llego aquí Y se me mueve Sí, es que a lo mejor Lo que no ha hecho Es clavarlo bien Es según el anzuelo Y según como como Pero es verdad que El elástico Yo no soy muy adepto De usarlo yo Porque Porque sé que me pasa eso Que me pasa que Que no me da la seguridad De que yo haya clavado bien el pez Porque a lo mejor Me ha hecho el efecto Ese muelle De que yo he creído Que le he dado la cachetada Porque yo no soy De los que suele pegar tirón Cuando yo cuando ya veo Que si tengo la caña doblada Y ya se ha clavado Es que ya está clavado Lo mismo me pasa Cuando tengo carfishing O lo que sea No me gusta pegarle esos tirones Para hacerle la boca Es que con ese tirón Lo estás desclavando Porque ya se ha clavado Estás rajando Y con que tire dos veces Ya se va Yo normalmente lo que hago Es que pongo debil Freno un momento en hilo Un poquito y ya está A la huerca Y ya noto Lo que pasa Que si tiene un elástico Y el elástico es fino Ese muelle Ese muelle Que me ha hecho el elástico Ha impedido que se clave bien el anzuelo Más cosas Ismael Blanco desde Facebook Método o cebador Son dos modalidades Totalmente Totalmente distintas Es según el escenario Y lo he dicho antes Hay escenarios En los que te viene Mucho mejor Presentar la comida En cebador En cebador Porque tenemos Digamos Lo puedo meter Más suertecito Lo puedo meter Más finito Que cuando pesco método Lo tengo La distancia Hay verdad Que yo necesito En escenarios Pescar con un bajo De un metro O de 70 80 Cuando lo hago a método Sabéis que Tenemos muchas diferencias Entre una modalidad y otra Y por ejemplo Con método No puedo pasar De 25 centímetros Es distinto Es distinto La presentación Suelen ser cebadores Más grandes Pero hay escenarios Que dan muchísimo Más resultado Al método Porque el pez Está acostumbrado A romper la bola De engodo Y al ir a romper En donde estén Los peces acostumbrados A ir a romper la bola El método Va a ir muchísimo mejor Que en los sitios Donde no Que en los sitios Donde quieran Una nube Una presentación Más caída Más lenta Y todo eso Ahí es mejor El feeder José Luis Mor En Tim Desde Facebook Para que el engodo Salga mejor Es mejor un cebador Redondo o cuadrado Creo que da igual Lo del redondo o cuadrado Va más que nada Para el tipo de suelo O si hay corriente O no hay corriente O si es un suelo Con mucha pendiente Para que no se te vaya Pendiente Si, si Es para el tipo de suelo No porque luego Lo hay algunos Que tienen Que digamos Son más cónicos O son tipo bala O son No tienen nada que ver No tienen Porque normalmente Nosotros solemos Estar provocando A los cinco A los dos minutos O por ahí Les solemos dar Un tironcito Si vemos que no había picada Antes Un tironcito Para provocar Porque si normalmente Pescamos con bajos De cincuenta o más Yo le suelo dar Cuando ya Calculo Que me ha soltado La comida El cebador Le pego un tironcito Para que mi anzuelo Sepa que viene A lo alto De mi comedero Entonces No es irrelevante Ahora si yo pesco En un sitio Con caída Con un cebador redondo Sé que me va a estar rodando O con corriente Me va a estar rodando Hay veces que El cuadrado Lo obliga En escenarios Una carpintería Dice En escenarios Donde hay Gisa ¿Qué recomiendas usar Como cebo Para pescarlas? Miran Está claro Está claro Que en cada escenario Hay un mundo Pero yo te voy a poner El ejemplo En el método Por ejemplo Aquí es donde se está viendo Ahora mismo la foto El escenario En la Barqueta En Sevilla Entre el puente de la Barqueta Y el puente de Naramillo Ahí Los conocemos En frente estaría La Expo La Expo 92 Digamos Entonces el escenario A un escenario Que se hace Y hay mucha Hay lisa Allí le llaman alburel De mucho tamaño Yo la he pescado ahí Me da muy bien Me va muy bien En el método Con Con Dumbass Dumbass O miniboyli Pequeño Pero de color blanco Porque ahí la gente Lo tiene Muy adaptado A comer blanco Pasa como en el mar Lo adaptan mucho A pescar con el Con el pan O con las masillas Que hacen con la de esta Entonces Es verdad Que lo fundamental Es Yo lo suelo poner Unos Popas Popas Porque la lisa La lisa es verdad Que es de las que llega a romper La lisa llega a romper Entonces Le suelo poner el popas Porque al esconderlo Cuando empieza a soltar ella El primero que me sale Y a lo mejor Cuando ya está En un centímetro fuera Dos centímetros fuera Es cuando la lisa llega Y me lo come Y me va muy bien Lo blanco Lo blanco Yo la lisa Lo recomiendo El color blanco Lo demás Y clavarla Que no es lo mismo Clavarla la carpa Con la lisa No es lo mismo Es que tiene La boca pequeña Y dura Y dura Jorge Fernández Jorge Fernández A este lo conoces ¿No? Jorge Fernández Sí, sí, compañero mío Nada, pregunta es difícil Dice un saludo para Antonio Y una preguntita Que diga el secreto para ganarle Que está la cosa dura No, no Pegarle una patada Y tirarlo al agua En su charco En su charco No hay quien lo pise Que le llamamos Herbasiapantano Imagínate Me estás hablando Con Herbasiapantano Qué grande Vale Blutzauker Blutzauker Voy a intentar hacer Dice un Cómo encarnar Una lombriz correctamente Eso es una cosa Que ahí Nunca, nunca Nos pondremos de acuerdo Unos pescadores Con los otros A ver Ya te lo digo yo Yo te puedo decir Como yo lo hago Que a mí me va bien Y hay gente Que dice que no Todos sabéis La lombriz Tiene una anilla En mitad En mitad de la lombriz O un poquito más para arriba Se le ve como una anilla Sí, porque hablamos De lombrices de tierra Lombrices de tierra Entonces yo mi manera Mi manera que yo lo hago Que casi siempre es Pincharlo por la anilla Ya está Entonces yo dejo Una lombriz Que me hace una presentación Totalmente libre Totalmente libre No la sujeto a nada Hay gente que le gusta Meterla por el anzuelo Un poquito Y luego pasarla otra vez Para que se le quede hecha Como una moñita ¿No? Porque creen que va Pero yo De la que mejor resultado Y al pasarlo por la anilla Porque si no es la anilla Y es por otra parte de la anilla Se te suele salir Pero si tú la pasas por la anilla Y se te queda la lombriz Digamos el anzuelo aquí Y él Te da la libertad de movimiento Y la carpa Y la carpa la chupa entera Y punto No la parte a trozos La chupla y chupum Ya te he dicho Que he visto carpines Así Comerse lombrices Que te dan miedo Hasta cogerla del bote Que tienes que cogerla Con capote Hay gente Hay gente que te dice No, porque yo Le suelo cortar un poquito Para que sangre Yo le suelo Es verdad Luego ya Ahí en el mundo Nunca, nunca Nos pondremos de acuerdo Todos los pescadores Eso es Cada maestrillo Tiene su librito Sí, sí, sí Vale ¿Tienes alguna pregunta? Sí, sí A ver Es que Fijaros Tenía 13 preguntas preparadas Y he hecho 4 Y aquí estoy Y ya se nos ha acabado la hora Ah, pues no tengo más Sí, vale Pues mira A ver si hay algo en TikTok ¿De qué depende el largo del bajo? ¿El largo del bajo? Raúl Álvarez Pérez ¿De qué depende el largo del bajo Desde TikTok? La longitud de la cameta La longitud Lo primero Lo primero que depende Es de la modalidad Con la que estamos practicando Y si estamos compitiendo Si estamos compitiendo Como supuestamente estamos hablando Ya sabes que mínimo en feeder Mínimo 50 centímetros Mínimo 50 centímetros Desde la base del feeder Y en feeder, ¿no? Sí En feeder, sí Sí, desde la base del feeder Dice mi hermano Ah, desde la base del feeder Lo mínimo Desde la base, sí, claro Desde donde cuelgue el feeder Y el med El cebador Y acabe El cebador La medida máxima que nosotros tenemos Son 7 centímetros Desde que acabe la parte de abajo Hasta el anzuelo Tienes que tener 50 50 mínimo 50 mínimo ¿Qué es lo que pasa? Que a mí Me gusta Poner Digamos Bajos más largos Cuando está la pesca Mucho más delicada Cuando son picadas Más difíciles Entonces Para eso que hemos hablado antes Para que tenga una presentación De cebo más natural Por lo menos Ese pedazo De momento que llega El cebador al suelo Y tiene que caer Ahora si estamos hablando De métodos Ya sabéis Que está Máximo 25 Y hay gente La mayoría lo usa De 8 o de 10 ¿Por qué? Porque lo suele esconder Dentro del método Y como son Buscamos sitios Donde llegue y rompa rápido Y el pez coma en el método Como mucho 8 o 10 Y hasta 25 tenemos Vale, más cosas Felipe Salinas Desde Facebook Dice Buenas tardes ¿Qué tipo de anzuelos Para alburnos o lisas? ¿Tipos de anzuelos? Sí Pues Sí No, hombre Estamos diferenciando La lisa Es un pez Ya Ya lo habéis visto Que tiene cartílago Que no es labio No es carnoso Es duro Entonces Necesita un anzuelo De hierro fino Pero de pala larga Que tenga bastante Palas bastante largas Y con cierre Yo pues diría Podría decirte Marcas Y modelos Pero claro Nos meteríamos Yo me metería En barro En ese aspecto Y para el anzuelo Pues también me gustan De pala larga Pero ya Para el alburno Ya más finito Más finito Me gustan Con pala larga Pero con Que sean recortaditos Y como mucho Un 20 Un 18 de anzuelo Como mucho Ahora En la lisa Pues ya sabes Que vas a pescar Nosotros en competición Pues tendríamos Casi nos iríamos A los 7 milímetros Que buscamos Pues te estoy hablando De un 12 Un 14 ¿Cuántas preguntas Te quedan? Un 8 o 9 Vale Da para otro directo Sí Vamos a hacer una cosa Antonio Tú la semana que viene ¿Nos puedes volver a atender? Sí, sí Vale Ahora pregunto a la audiencia Audiencia Ahora que sois Porque hay casi 60 Bueno casi 70 conectados Toda la hora Está yendo muy bien Contestadme Hacemos parte 2 De este mismo directo La semana que viene Si vosotros contestáis Que sí Antonio Puedo Nosotros Más que encantados Y yo muy contento Así no me tengo que romper El teléfono Para volver a buscar Un deportista Que los sigo teniendo Pero vamos Que si ya lo dejo Pues mira Como somos casi 70 Y quedan 2 minutos de directo Antes de que desconectéis Os recordamos Que en los comentarios De Facebook Vais a ver La suscripción A iVox Y para que nosotros Podamos seguir haciendo Estos directos Que os gustan tantísimo Prueba de ello Sois todos los que estáis conectados Tenemos una suscripción Por 2 euros Con 99 Es opcional De mínimo Podéis colaborar Con mucho más Hasta 5 y 360 euros O sea Pero vamos Que por desde 3 euros al mes Se puede colaborar con nosotros Y nosotros Poder continuar haciendo Estos magníficos directos Es opcional No es obligatorio Evidentemente Y vamos a seguir con ellos Siempre que podamos Y siempre que Que tengamos tiempo Y las colaboraciones Vayan surgiendo Así que El enlace Lo tenéis en iVox Permíteme que te diga una cosa Es opcional Pero yo Lo recomiendo Fervientemente Porque a todos Nos gusta aprender Y yo agradezco mucho A todos los que ponéis Esta herramienta Para todos los que quieren aprender Entonces Que faena Hay que cuidarla Hay que cuidarla La herramienta Hay que cuidarla Hay que engrasarla Pues esto Yo lo veo así No lo hemos querido Poner obligatorio Porque para verlo Tener que pagar Que debería de ser así Que se puede poner Cuando yo programa Un directo Me dice ¿Será de pago? Digo no Claro Pero De momento Oye Claro Por lo menos Esos tres euros A mí me lo pondría barato Pondría un par de euros solo Sois muchos Sois muchos Y por tres euros al mes Que es lo que vale una caja de lombriz Y si nos sobra La tiramos Que eso es nada A nosotros Nos ayudaríais La verdad muchísimo Y podríamos poner en marcha Cosas que tenemos en la mente Pero que no la podemos poner en marcha Ya os contaremos Vale Esta pregunta que queda en el tintero Es larga Pero bueno La hacemos Si quieres podemos empezar La semana que viene con ello Dice Vicente Pérez Moedano Dice Buenas tardes Enhorabuena por vuestro programa Muchas gracias Una pregunta al maestro Cobos Dice ¿Qué opináis de la guerra de marcas? ¿Afecta al compañerismo en la orilla En competición? Uf Yo Ahí me podría Ahí me podría meter yo Bastante largo y tendido Yo creo que es una Yo creo que es Una de las enfermedades Que tiene la pesca Digamos Porque Desgraciadamente Lo hemos vivido todos los pescadores Es verdad que Lo mismo que ustedes Decís Los 3 euros No hace falta A nosotros Los que solemos estar 3 o 4 veces a la semana En la orilla Agradecemos mucho A esas cosas Entonces las marcas Lo mismo que Lo mismo que Lo mismo que es verdad Que nos apoyan Los pescadores Como amistades Porque yo por ejemplo Ahora mismo Tengo un apoyo grandísimo De mi amigo Mauricio ¿No? Con Naturcar Y dices tú Vale No estoy comprometido a él Pero él mismo Como amigo ya Ya te trabaja Pues lo mismo que eso Por mantener muchas cosas Muchos pescadores Tenemos enfrentamientos Unos con los otros ¿Y por qué? Porque las marcas No me quiero adentrar ahora Porque sería un tema Bastante delicado Pero las marcas Es una de las cosas Que hacen Que entre pescadores Tengamos estas ¿Por qué? Porque si tú Estás bien tratado En una casa Tú lo que necesitas La casa Lo que te exigen Son resultados Y es así Y en la pesca Todo el mundo sabemos Que un día Estás aquí arriba Y al día siguiente Estás aquí abajo Y tú Te frustra más Ver que no Te frustra más Ver que no Le has cumplido A una marca Que tú no has disfrutado Un día de pesca Y muchas veces Los pescadores Estamos dejando De disfrutar El día de pesca Nada más que por pensar Que es lo que va a ver La marca ahora Y entonces Se está perdiendo Esa chispa de Digamos Yo tengo un lema Muy bueno Que es Que ya se ha extendido Que es que gane la pesca Y cuando tú No disfrutas No, no, no No te preocupes Pero tú cuando no disfrutas No gana la pesca Tú sabes lo que es Que gane la pesca Que tú llegues Hables con tu compañero Que disfrutes Le tienes que pasar Una botellita de agua Que mira que se me ha olvidado El gusano Aunque te hayas competido todavía Pues toma un litro Que a mí me va a sobrar un litro Que no tengo una lata más Eso es que gane la pesca Correcto No que ganes tú Que gane la pesca Es que todo Haya esta armonía Y que todos La defendamos esta armonía Y cuando estás compitiendo Con marcas Y mucha gente ya Hostia Es que yo tengo que vender La marca Es que ahora como digo yo A mi marca Que me queda el último Pues me queda el último Me he pasado cinco días Con mis amigos Que lo he pasado de muerte La hemos pegado Y me Es que en todas las competiciones Tiene que haber un primero y un último Pues es que tú No puedes ser nunca el último Siempre tienes que ser el primero Pues no Y eso te duele más Por la marca Que te duele por tú Que porque no hayas disfrutado los días Y muchas veces te vas a tu casa Mosqueado Porque dices Ahora como Ahora que publico yo Que es que es otra cosa De la que muchos años no la sigo Bueno Bueno y a las marcas me dirijo Ya que antes me he dirigido A los espectadores Si alguna marca Y alguna tienda Quiere colaborar con nosotros Sobre todo tiendas También tenemos Sí, sobre todo tiendas También tenemos Muchísimas Una tarifa súper buena Súper económica Y súper fácil Porque Estos 60-70 pescadores simultáneos Y las casi mil horas Que tenemos de vídeos reproducidos En YouTube Todos los meses O va a costar de encontrar O sea Ya os lo digo Lo que nosotros hacemos No lo hace nadie en este país Y lo puedo decir Con la boca bien alta Todos los jueves Constante Con esta calidad Siempre con contactos No nos hemos metido nunca En camisas once varas No hemos tenido nunca En conflicto Nadie nos ha dicho nunca Hoy eso es mentira Sí que hay gente que ha opinado Que no estaba de acuerdo Con lo que los deportistas Habéis expresado Pero que no ha habido nunca Un problema en 85 directos O sea que Y movemos todas las modalidades Movemos un montón de pescadores Motivamos a un montón de gente A que pesque A que pierda materia Y fijaros las marcas Que loquitos caben aquí Correcto Y aquí Vale Tenemos que empezar a vendernos Hombre Esto va a ser así Y cuando pase en comuniones Os juramos Que vamos a sacar Una línea De ropa Nueva Ya, ya Vale Es que hay cosas Que a mí me vuelven loco Y bueno Da igual No voy a hablar Yo no me pondré otra cosa Yo os lo digo Sí Yo vamos Todo el día con lo mismo Porque es que Te va a decir Es que Es que moran un huevo Hemos hecho unos diseños brutales Y yo lo que digo siempre El torero Va con un capotillo Colgándonos aquí Y el motero Va con un chaleco de cuero O tiene la moto fuera Pero los pescadores Cuando entras a un bar Yo sí no conozco a Antonio Sé que pesca alfider ¿Cómo es que tú pescas alfider? Pues vamos a sacar esa línea De ropa Que no vais a encontrar En ningún sitio ¿Vale? Pero ropa Para poder ir Haces una cerveza Estas camisetas Puedes ir Pero ya lo viste Igual Esto es para ir a pescar ¿Vale? Pero ropa es más urban Ya no digo más ¿Vale? No, ya no digo más Vale, nada Antonio Un último turno de palabra Para decir lo que quieras Mientras no hables de fútbol Ni de política De política Menos hoy ¿Vale? Y luego ya cerramos nosotros esto Pues nada Yo deciros Agradecer a ustedes Que transmitáis nuestro deporte Y que le deis Esta herramienta tan importante A todos los que están empezando Y a todos los que O quieren perfeccionar su deporte A todos los que nos han escuchado Dale las gracias Y a todos los que Se vuelcan como ustedes Por esto Como mi amigo El que hemos hablado al principio Cortés Con Fider España Que tiene un par de grupos Que promocionan mucho Nuestra pesca también Y hay que darle un abrazo Porque se mueve Desinteresadamente también por esto Que todos sabemos que es esto Y sobre todo Sobre todo Que gane la pesca Esa es Esa es Esto lo hacemos Y nosotros directamente Nunca se lo voy a decir ahora Pero a ver hermano Yo de jovencillos Los mejores momentos juntos Han sido pescando Con los patos Hemos perdido cañas Hemos pinchado ruedas Hemos comprado Yo me compré una caña Sin permiso De mis padres Muy jovencito Porque yo me quería Comprar la caña Nos hemos decidido A llegar a ir a pescar Con ansia Con las bicicletas Sin las cañas Sin las cañas Por el ansia De irse a pescar Estábamos cerca Porque hemos ido a pescar En bici En moto En coche Bueno ya Avión Trenes Porque nos fuimos Haciendo repos O sea Esto Esto ha sido nuestra vida Y será nuestra vida Y se acaba la película Esa es la pasión Esa es la pasión La locura Antonio Te saco de la pantalla Pero no te desconectes ¿Vale? Esto se va a quedar En blanco un minutito Dame un segundo Que conectamos Offline Y cerramos Entre todos ¿Vale? Habrá parte 2 ¿Vale? Porque ya Fider siempre Por la malidad Gracias Francisco Manuel Gracias a todos Hay muchos comentarios Luego os leo Habrá parte 2 La semana que viene Volvemos a hablar Con Antonio José Cobos Urbano Por cierto Que lo hemos apuntado antes Campeón de España De Fider Duos en 2020 Subcampeón en el 21 Y bronce en el 22 Vamos a menos Lo damos la semana que viene Recuerda a los ganadores Del sorteo Sí Que los tengo aquí minimizados Que son Antonio Rom Y David Olivares ¿Vale? Por favor escribirme Y si no Mira Voy a hacerlo a la cuenta La vieja Me voy a hacer una foto A la pantalla No me digáis nada Por esto Estos son los ganadores Del sorteo De los dos señuelos Que hizo Javi Moy Hace dos semanas Hace dos semanas En directo Que dijo que iba a hacer Regalaros Si no os ponéis en contacto Me pondré en contacto Con vosotros Que os tengo en Facebook Y os los mandaremos ¿Vale? Nada más La semana que viene Como digo Fider avanzado Parte 2 Con Antonio José Sí porque se me ha quedado El guión Vamos El guión para tope ¿Vale? Y no sé si va a entrar La cabecera de salida Y a grabar Pero lo vamos a intentar Gracias a todos por vernos Nos vemos la semana que viene Somos José y Alejandro Somos José y Alejandro Hermanos gemelos Y amantes de la pesca El protocolo es el protocolo Pescando.es Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos